El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II inauguró unas habitaciones en donde serán beneficiados 48 estudiantes de diferentes departamentos. Después de agradecerle a Dios la Fundación Colmena con ANF, son los que han hecho esta donación, como decía Dayana, es un sueño personal porque tenemos gente que viene desde Blufield, desde Inotega, desde Rivas, lugares muy lejanos y no tienen familiares aquí en Managua. Entonces vendrán viernes, dormirán ese fin de semana y se andrán con su carrera técnica. Es un beneficio que hoy estamos dando nosotros, comenzando por nuestros egresados, nuestros jóvenes aquí en el Instituto, son siempre de nuestra familia. En este Instituto no hay exalumnos, solo egresados. Exalumnos es el que tenemos que expulsar por mala conducta. Pero aquí, cuando ya ellos salen de quinto año, que ahora están en universidades y son profesionales, ellos siguen siendo parte de esta familia y gozan de beneficio de estudiar en este Instituto Técnico que forma en los valores religiosos, en los valores familiares, en la excelencia académica, en el comportamiento moral. Esas son las grandes bases de nuestra formación educativa en el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II. ¿Qué es la técnica que está ofreciendo al Instituto? Estamos por terminar, pero tenemos contabilidad comercial, refrigeración aéreo acondicionado, electricidad industrial, residencial, redes y telecomunicaciones, panadería, costura y belleza. Dayana Baquedano, una de las egresadas del Instituto Técnico, dijo que es gratificante obtener estos beneficios que impulsan a la juventud nicaragüense a emprender. Bueno, este proyecto no nace desde hoy, es un proyecto que Monseñor ha tenido por muchos años para poder dar comodidad a personas que no tienen recursos económicos necesarios para una educación técnica, tanto escolar como técnica, porque ahora es muy importante saber que en nuestro país ser un técnico es bastante beneficioso para nosotros. Hoy pequeños emprendedores somos los que estamos aquí, también universitarios para poder pagar nuestros estudios, por ejemplo, algunos somos pasteleros, otros eléctricos. Y Monseñor, este proyecto que trae es tan beneficioso para nosotros, inclusive estos dormitorios que están acá les ofrece a personas de fuera de Managua poder venir a estudiar, a esos niños que han deseado poder terminar su estudio, acá se puede hacer. Yo los invito a que vengan porque es una facilidad, es una comodidad. Las carreras técnicas que ofrecen son beneficiosas, yo por ejemplo he podido sostener mi estudio y ayudar a mi mamá con la carrera de repostería que yo la aprendí acá.